Vamos a hacer el licamiento de bandera primero. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arna en el cielo Una niña heredera Habla sereneta Para poder triunfar Azul unará De color del cielo Azul unará De color del mar Así en el alma Aurora y radial Punta de estrella En la ropa primita Y forma espera Al turcurado cuello En la España El águila es bandera El águila es aquí Gracias.